Música 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 Estamos directamente de Italia, el lago di Garda Estamos bajo la lluvia, actualmente no lloviendo en el lago Pero igualmente hemos traído, hemos movido y seguimos haciendo nuestro asadito Música Todo está como lo programado Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!